En el trabajo en terreno que hicimos, lo que veíamos es que una cosa es como la teoría de la participación y otra cómo se aplica y cómo funciona la realidad. Así que quisimos hacer este libro más que todo para encontrar esos dos mundos y mostrar un poco, no solamente la parte académica, la parte teórica de la participación ciudadana, sino también cómo se ha implementado y cuáles son las estructuras institucionales en Chile. Esa es lo fundamental es que entregan un conjunto de buenas prácticas y experiencias, profundización de la participación, que abren un abanico de posibilidades para las municipalidades que están más atrás en estos temas y por lo tanto puede ser un muy buen manual de consulta para poder avanzar. Muchas veces la ciudadanía no tiene cómo vincularse con las autoridades y sucede que lo local es la parte más cercana en la cual los ciudadanos están, donde podrían hacerse muchas experiencias muy positivas en términos de participación ciudadana. La investigación en participación ciudadana necesariamente empírica. ¡Gracias!